Hola, bienvenido una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer un rollo de carne. Para comenzar esta deliciosa receta, vamos a agarrar un sartén y le vamos a colocar un chorrito de aceite de oliva. Una vez que nuestro aceite esté bien caliente, vamos a colocarle tres dientes de ajo cortados bien pequeñitos. Tenemos que sofreír muy bien nuestro ajo para agregarle el resto de los ingredientes. Recuerden que el ajo es súper delicado, no podemos dejar que se nos queme, queremos que tenga ese color doradito, pero no quemado. Una vez que ya tenemos el ajo en el punto que lo queremos, vamos a colocarle una cebolla mediana cortada en julianas. Mezclamos todo muy bien. Luego de la cebolla, le vamos a agregar un puñito de ajo porro o ajo francés. Yo lo corté en rebanadas, pero si tú lo quieres cortar en cuadrados, no hay ningún problema. Lo que queremos es el sabor que él va a aportar a esta receta. Mezclamos todo muy bien y le vamos a agregar ahora los 180 gramos de champiñones frescos. Los champiñones los corté en rebanadas. Yo voy a utilizar los frescos porque me gustan mucho más que los enlatados. Pero si tú quieres utilizar los enlatados, no hay ningún problema, igual le quedará muy bien a esta receta. Este paso no debe durar mucho tiempo porque nosotros no queremos que los ingredientes se cocinen. Queremos simplemente saltearlos porque ellos luego terminarán su cocción en el horno. Una vez que ya tengamos salteados nuestros vegetales, los vamos a retirar del fuego y los vamos a dejar reposar. Luego vamos a colocar en un bol el kilo de carne molida. Con las manos o con una cucharilla, vamos a abrir un hueco en la parte del medio de la carne para dejarle espacio para agregar el resto de los ingredientes. Le vamos a agregar dos huevos. Colócale sal al gusto. Pimienta. Ajo en polvo. Si no tienes ajo, también le puedes colocar cebolla en polvo. Y ahora con las manos o con ayuda de una cucharilla, vamos a mezclar todo muy bien. Yo voy a utilizar las manos porque se me hace muchísimo más fácil. Ahora que tenemos todo muy bien mezclado, vamos a comenzar a agregarle el pan rallado. Vamos a ir agarrando puñitos de pan rallado y colocarlo dentro de la carne. Y vamos a ir mezclando. Para hidratar el pan rallado, vamos a utilizar leche. Normalmente hay mucha gente que le coloca aceite para hidratarlo, pero yo en este caso le voy a colocar leche. Y continuamos mezclando todo muy bien. Yo para esta receta les estoy dando una taza y un cuarto de pan rallado y una taza y un cuarto de leche. Esto lo estamos utilizando para un kilo de carne. Poco a poco seguimos agregando el pan rallado y la leche. Necesitamos buscar una consistencia que sea muy suave, pero que a la vez sea compacta. Una vez colocados todos los ingredientes y de haber amasado, esta es la consistencia que tenemos que tener. Ella está muy suave, pero es compacta y manejable. Vamos a agarrar un buen pedazo de papel encerado y lo vamos a colocar en nuestra mesa de trabajo. Sobre él vamos a colocar toda la carne, buscando hacer un rectángulo. Ve aplanándola con las manos y busca que sea de una manera uniforme, que tanto la parte de abajo como la parte de arriba tengan el mismo grosor. El enrollado que voy a hacer el día de hoy es bastante grande y da para unas 8 o 9 personas. Normalmente lo hago de medio kilo para 4 personas. Si tú lo quieres hacer más pequeño, utiliza la mitad de todos los ingredientes que tienes en la descripción. Ahora vamos a girar el papel encerado y lo vamos a colocar de manera horizontal. Así será mucho más fácil cuando vayamos a enrollarlo. Ahora le vamos a colocar la tocineta. Yo estoy utilizando 10 rebanadas de tocineta o 120 gramos. Los ingredientes para el relleno los puedes modificar como tú desees. Yo en este caso estoy utilizando tocineta, queso, champiñones, pero si tú quieres le puedes colocar jamón serrano, otro tipo de queso. O sea, lo puedes hacer totalmente a tu gusto. Voy a utilizar unas 5 o 6 lonjas de queso. No las voy a utilizar todas porque más adelante, en la parte de arriba, voy a utilizar el resto. Ahora llegó el momento de colocar los vegetales que hicimos anteriormente. Yo le voy a volver a colocar un poquito de sal y un poquito de pimienta, pero eso es totalmente al gusto. Encima de nuestros vegetales, yo le voy a colocar unas zanahorias crudas. No hace falta que las cocinen porque luego ellas se van a cocinar en el horno. Vamos a comenzar a enrollar. Vamos a ayudarnos con el papel y llevar la carne hacia adelante, apretando con nuestras manos. Si alguna vez han hecho el sushi, es más o menos ese es el movimiento que tenemos que lograr. Poco a poco vas retirando el papel y llevando hacia adelante la carne para enrollarla. Sé que suena complicado, pero la verdad no lo es. No tengan miedo, de verdad es bastante fácil. Como tengo un espacio bastante grande en la parte superior, le voy a colocar el resto del queso. También le quieren colocar tocineta en la parte superior, le quedará muy bien, pero yo en este caso solamente le estoy colocando queso. Una vez que terminemos de colocar el queso, vamos a continuar enrollando. No lo hagas por la parte de la carne que es más complicado, utiliza siempre el papel, será mucho más fácil. Recuerden ir apretando poco a poco para que el rollo quede firme. Vas quitando el papel y vas enrollando, así hasta llegar al final. Ahora estira nuevamente todo el papel y lleva el rollo de carne hasta el centro del papel. Ahora vamos a trancar o a sellar las puntas del rollo. Lo vas a ir redondeando o aplastando con tus manos. Así evitaremos que cuando se esté horneando, nuestro relleno se salga. El borde donde cierra el rollo, inténtalo aplastar también para que no se levante a la hora de hornear. Si quieres, para que el rollo no se abra cuando lo estés horneando, colócale la abertura, la parte final del rollo, hacia abajo. Y así evitaremos que esto ocurra. Como ven, es tan grande que lo tuve que colocar de manera diagonal. Normalmente me queda perfecto en el medio de la bandeja, pero en este caso es tan grande que lo coloqué diagonalmente. Con una tijera voy a cortar el exceso de papel y este lo voy a colocar en los bordes que están vacíos. Este plato lo voy a acompañar con unas papas al horno que voy a colocar en este momento por el resto de la bandeja. Corten las papas en la forma que ustedes quieran. Mientras tanto, vamos a ir calentando nuestro horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Esta receta es bastante especial para mí. Ustedes se acuerdan que yo le comenté que mi mamá es italiana. Bueno, mi mamá tiene 6 hermanos y todos viven en Roma y cocinan una delicia. La única en la familia que salió sin los dotes de cocina fue mi mamá. Yo creo que yo salí a mis tíos porque mi hermano mayor tampoco cocina nada. Así que la que más cocina en la casa soy yo. El hermano mayor de mi mamá se llama Máximo. Desde que supo que iba a abrir un canal de YouTube, no ha parado de mandarme recetas. Esta receta me recuerda mucho a ellos. Yo viví toda mi vida en Venezuela. Y me recuerda cuando mi mamá me llevaba de vacaciones a Italia y yo siempre estaba con mis tíos. Para mí era todo una novedad. A mí me encanta Italia, me encanta mi familia. Pero obviamente la distancia era mucha y yo no lo podía ver constantemente. Así que a mí esta receta simplemente me recuerda a mi familia, me llena el corazón y es deliciosa. También estoy agregando un poco de la zanahoria que me sobró de aquella que se colocó en el medio. Bueno, también la estoy cortando y la estoy juntando a las papas. Ahora le vamos a colocar aceite de oliva tanto a la carne como a las papas. Agrega a las papas sal y pimienta al gusto. O si quieres alguna hierba aromática también se la puedes agregar. Lo vamos a llevar al horno a 180 grados con calor arriba y abajo durante aproximadamente una hora, una hora y 20. Si fuera un rollo con la mitad de carne, solo tendría que estar en el horno 45 minutos. De todos modos, ustedes revisen que no se queme por la parte de encima. Solo tiene que quedar escrocante, pero no se tiene que quemar. Y así tiene que quedar nuestro rollo de carne. Al cortarlo, él estará bien cocida la carne y estará todo el centro jugoso por ese queso que se derritió y todos los vegetales que soltaron sus jugos. Y así quedó nuestra receta de un rollo de carne. ¿Vieron qué fácil fue? Y es deliciosa. Ustedes saben que normalmente en la vida uno va aprendiendo las cosas en el camino. Algunas de las recetas son creadas por nosotros y otras simplemente son cosas que nos enseñan la vida o que nos enseñan personas que pasan por nuestra vida. En este caso, esta receta me la enseñó alguien muy especial para mí. Es un tío que vive en Italia y se tomó la molestia de enseñarme a hacer esta receta hace mucho tiempo. De verdad que es deliciosa, es perfecta para un domingo en familia. Y me recuerda tanto a mi familia que la quise compartir con ustedes. Así que si la hiciste, me lo dejas en los comentarios, suscríbete a mi canal y dale un like a este video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!